¿Qué pasa mis cracks? Pues ya estamos aquí en el Valle del Venado Venimos a ver unos hermosos ejemplares de línea Ford Autoclub de Mustang Vale la pena echarle un ojo, así es que ¿qué les parece si nos acompañan mis estimados cracks? Vamos Y en este lado podemos ver toda la bonita línea de Mustang también Desde los más modernos ya, los modelos más o menos 2000 2010 Cada modelo, cada tipo de Mustang realmente representa mucho Sí, sin duda tienen su propio sabor Y la verdad hay para todos los gustos Desde los clásicos como comenta Mike, hasta los más modernos Que lucen impresionantes Aquí podemos ver también un Match One Ya hablan así de carros un poco más viejitos Pero que luce excelente La verdad se ve muy bonito También como me gustan esos Match One Y también estos de aquí están perreciendo Los sonidos de las máquinas Mike Tanto los Turbo como los de V8 Que traen sus tuberías La verdad sí tienen un sonido espectacular Mira, chécate, no, no, está bien fresón Sí Con sus clásicas BF Woodridge Tamaño llanto, no te pases el chorizo Y su enorme trompa de Innumerables autos que la verdad no hay ni por dónde Voltear a ver Todos llaman muchísimo la atención y se antojan Podemos ver el pasado y el futuro En dos autos La verdad es un evento muy bonito este Vale la pena que se jalen aquí con toda su familia Tenemos comida, tenemos un ambiente bastante relajado Estamos aquí disfrutando de este evento Estamos en compañía de dos grandes amigos David y David Que traen dos hermosos Moscow Car En este caso estamos hablando de un 66 clásico Y un 2007 pues ya más reciente Pero no deja de ser emblemático para Ford Mi David, ¿qué nos platicas? Empezamos por el 66, ¿qué te parece? Pues mira la verdad es que Este es un coche que a mí me gusta mucho Porque a pesar de los años que tiene Tiene 54 años Y no sabes lo sabroso que se siente Prenderlo arranca como si fuera nuevo Y además lo sacas a carretera En la ciudad donde lo quieras tener Y el coche se comporta perfecto Es muy agradable manejar estos coches ¿Qué nos puedes platicar? Estamos como saben crack Estamos aquí por la Marquesa Más o menos en el Valle del Venado ¿Qué nos puedes platicar del comportamiento en carretera? Dices que se maneja excelente ¿Qué nos platicas? Este carro tiene una caja de tres velocidades al frente Ok Y pero a mí me llama mucho la atención Que no se queda corto en carretera Tú lo llevas en tercera y aceleras Y levantas 130, 140 sin problema en la tercera O sea que vienes a un paso normal de un carro Como si fuera un coche de cualquier otra generación Y todavía si le quieres pisar más ya así medio locochón Si lo quieres forzar más O sea ya lo forzas pero te da más Ok Al final esos coches tienen una capacidad increíble de respuesta Sí, sí, sí Y luego todavía en manejarlo en carretera Me imagino que el viento O sea la sensación de saber que vas disfrutándolo Es indescriptible en verdad Y es indescriptible y además es curioso Porque es un coche que llama mucho la atención Entonces de repente hasta te sientes incómodo Porque todo el mundo voltea a ver Todo el mundo voltea a ver Sí, pero es parte de tener un Mustang de estos cracks La verdad todos quisiéramos tener un carro como este en la cochera Para precisamente salir y no pasar desapercibidos Que todo el mundo voltea a verle Que todo el mundo te vaya saludando ¿No es así mi David? Sí, seguramente La verdad es que digo Yo tengo el Barricada Que es un coche moderno Y la sensación de manejarlo es increíble Pero con esto te transportas a otra época Y además sigues viendo que la esencia del Mustang ahí está Los nuevos y ahora Y con estos Es la misma sensación de un coche poderoso Pero agradable Que se disfruta manejarlo ¿Qué nos platicas? Vemos que están en unas condiciones excelentes Obviamente el carro está muy original ¿Tienes pensado hacerle alguna modificación? ¿No tienes pensado hacerle algo diferente? Mira, la verdad es que lo único que quiero hacerle Es ponerle unos resonadores Para que el motor luzca Y rines Obviamente quiero cambiarle rines y llantas Pero estos los voy a conservar Porque es un coche original Que no vale la pena modificarlo Entonces para tener el gusto De hacer lo que se vea más rudo Pero también tener la opción De cuando quiera ponerle sus rines originales Y que el coche se vea original como está Muy bien David Pues les dejamos unas imágenes prácticas Y vamos con David Jr Es un Mustang 2007 Completamente original 8 cilindros 4.6 Tiene los interiores en rojo Y la verdad es que suena espectacular Tiene... Está muy original Tiene su toma de aire Su alerón que salió de fábrica Sus faros de la parrilla Entonces por el momento creo que sea todo Pero tengo intención de ponerle un cofre de fibra de carbono Ok Como el GTR Y de dividirle los faros Él le va a hacer algunas cosas como buen amante del Mustang Lo va a personalizar Pero realmente el color incluso es único Y la verdad es un muy buen ejemplar Que aquí el famoso David nos muestra Y pues ahora sí que a disfrutarlo Sí a disfrutarlo Y a sacarle todo su jugo Muchísimas gracias Continuamos aquí con uno de los organizadores del Club Racers México Que nos están haciendo el favor de compartirnos sus autos Mi buen Alfonso ¿Cómo estás? Mucho gusto Pues muchas gracias por invitarnos también aquí Estamos disfrutando de los hermosos autos Que forman parte de su comunidad de Racers ¿Y qué nos platicas del grupo del club? O sea aquí andamos Gracias por venir Y aquí estamos Mira la que pasa es una organización Es como un grupo No sé si es también de club Pero es como un grupo que estamos organizando Así como dicen No estamos cobrando nada Toda la convivencia de los Mustang De la pasión de los Mustang Todo eso no sé todo Sí más que nada para compartir Porque muchas veces los tiene uno Y es importante un punto de vista de otra persona Y disfrutar Al fin y al cabo estas salidas Nos hacen muy bien a todos Sí la verdad sí O sea lo que es el estrés de la ciudad Todo eso no Y luego hablando de carros Se pueden pasar unos días Semanas, noches Pues sí muy bien Pues te agradecemos mucho que estemos aquí Y vamos a hacer unas tomas Si tú lo permites Y tus miembros del club Para poder mostrar sus autos Y muchísimas gracias No ustedes por venir Ya estamos a la orden Y ahí sí que lo que gusten ahí Venir y unirse aquí con nosotros A la orden Pues mis cracks El Club Racers De Mustang México Este aquí presentes En el Estado de México En La Marquesa Y bueno amigos Seguimos deleitándonos aquí Con todos tus bonitos Mustang En este caso Tenemos la oportunidad De mostrarles este ¿Cuál es tu nombre amigo? Guillermo Creviot Ok Guillermo Mucho gusto ¿Nos podríamos platicar algo De tu bonito Mustang? Por favor Mira es un Ford Mustang Modelo 98 GT Cuenta con 90 mil kilómetros El carro está totalmente original El carro está totalmente original Nunca ha sido repintado Motor stock La caja está stock Freno Suspensión La suspensión se modificó un poquito Le pusieron resortes deportivos Para que bajara un poquito A altura Los rines son los originales Vestiduras originales Modificaciones Más allá de No tenemos nada ¿La pintura viene siendo original? La pintura es original Totalmente Tanto de fascias Costados Todo Todo es totalmente original Es impresionante Honestamente Poder ver este tipo de autos Todavía en estas condiciones La verdad es que es mucho trabajo Lo que me ha costado Mantener este carro Simplemente Que lo dejas en un estacionamiento O algo Que los portazos O algo así Es muy difícil Mantener un carro así Si realmente Es algo muy difícil Y la tina es excelente Yo creo que este tipo de carros En lo personal Prácticamente ni hacerles nada Exactamente Fíjate que es un carro Muy bonito Que la gente lo admira mucho Hay modelos muy muy bonitos 18, 19 Hasta 20 Pero la gente se acerca mucho A ver este tipo de vehículo Se ve muy fino Se ve muy Pues parece prácticamente Como si lo estuvieran viendo No sé Al medio año De que salió de agencia Exactamente La verdad es que Hemos tratado de Mantenerlo Lo más original que se puede Te felicito En serio Que tienes un ejemplar Que vale la pena Muchas gracias Perdón Me imagino Que obviamente No lo piensas vender No No, no lo pienso vender He tenido muy buenas ofertas Arriba de 150 mil pesos Realmente Realmente 61 Convertible Tengo una blazer Una blazer Una blazer K5 convertible Tengo un MG 2004 TF convertible Y este Mustang Pura joya Pura joya Pura joya Pues la verdad Está muy bonito tu auto Y estamos checando Estamos checando Winchester Malone Tiene como diferencias Con los Mustangs convertibles Normal La vestidura de tono En piel Trae Buffer en el sonido Trae Sonido shaker 50 caballos más Que el carro De 6 cilindros Normal Y este Básicamente Es la diferencia Con el resto de autos Y en cuestiones de consumo ¿Cómo lo sientes tú? Es idéntico En el pasado Tuve otro Otro Mustang De esta generación Y el consumo Es idéntico No pasa nada Y es prácticamente El mismo que el de 8 cilindros No hay diferencias Y la verdad Son potentes también ¿No? El motor de 6 cilindros Si Trae 260 caballos Entonces ya es algo Que si te lleva A buen empuje Y disfrutas bien ¿Hasta dónde te lo has llevado Este Julián? Bueno este carro Andando a la playa ¿Sí? Cualquier lugar Juro pachanga este carro Sí, sí Este carro es Para todos lados Yo casi los uso de diario Son autos Que a mí me gusta disfrutar Yo no tengo Para guardar autos Y almacenarlos ¿No? Sí, no es disfrutarlos Para disfrutarlos Y convivir con ellos Ok Te encariñas con los carros Cuando estuviste buscando Algún Mustang En este caso el convertible ¿Batallaste? Me imagino por las condiciones Porque este está En muy buenas condiciones Le batallas un poquito Yo en general Soy un poquito tisquilloso Con los coches Y busco lo más original Que se pueda Y busco que esté Lo más cuidado Principalmente su carrocería Exactamente El motor como quiera que sea Lo arreglas Pero la carrocería Que tenga líneas Limpias, puras Eso es lo que Lo que a mi gusto Se debe de cuidar más del auto Sí, realmente Eso es lo difícil De estos tipos de autos ¿No? Porque ya son muy Comerciales Muy buscados por la gente Y muchas veces Ya son muy repintados Muy golpeados Incluso salvajeados En este caso Este carro La verdad Luce espectacular Y la verdad Pues te agradecemos mucho Compartirnos para todos Los cracks Al contrario Gracias Y este pues continuamos aquí Muchas gracias Julián Mucho gusto Estamos con un buen amigo Noe Noe como estás Pues estamos en un Mustang 2004 2004 40 aniversario Y vamos a platicar con Noe Lo adquirí hace como Dos, tres años más o menos Ok Es una edición especial Las franjas son Color Arizona Con las del cofre La cajuela Y las de las puertas Solamente Bueno A lo que más o menos Me han dicho Que llegaron muy pocos Aquí a México En esta versión Salieron en negro En guinda Y en color blanco Ok Pocos llegaron aquí A México así ¿Qué le has hecho tú A este auto Para conservarlo Así tal Como lo estamos viendo Que no me dejaran mentir Que está hermoso el auto ¿Qué le has hecho tú Para llegar a este punto? Solamente lo único Que le hice Fue el lip de Match One La parrilla también De Match One Y los separadores De las llantas traseras Para que se vea un poco Más ancho Más ancho Ok Vemos que trae Unas interiores Unas vestiduras en piel Así es En color miel Es de bitono De la Son dos colores diferentes También es De la versión especial ¿La transmisión Es automática O es tancha? Es automática Así salieron aquí en México El motor ¿Qué nos platicas del motor? El motor Esta stock es 4.6 Y solamente lo único Que le he hecho Es tubería De dos y media Y con resonadores Rush Ok ¿Trae los resonadores Hasta atrás O están a la mitad Tipo California? Están a la mitad En el diferencial Ah ok Tipo California Ajá No pues Tiene un sonido Hermoso Sí, se veía bonita Pues muchísimas gracias Por compartirnos tu carro Este Noe Y pues aquí estamos En el canal Mis cracks Este El hermoso auto Es de Noe Y se lo estamos mostrando En crack garage Para no buscar Las joyas Venimos a donde están Todas juntas Y encontramos aquí Al buen amigo Iván Iván Buenas tardes Este Que nos presenta Su 45 aniversario Es un Mustang GT 2009 Roof Glass Que es muy raro De ver por aquí Por estos lugares Pero pues Él lo tiene Y nos va a platicar Un poco de su auto Gracias Iván Hermoso carro que tienes ¿Qué te puedo decir? La verdad Se nos va la mirada A todos La verdad ¿Qué puedes platicarnos De tu auto? Pues bueno Como bien dijiste Es un 45 aniversario Es un Mustang GT 2009 Roof Glass Estos los hicieron Para darle una sensación Al conductor Y a la gente Que va dentro de la cabina Como si estuviera En un coche convertible Todo el techo Es panorámico Todo es vidrio Desde adelante Hasta atrás Es vidrio Entonces Es una edición especial Que sacaron En el 45 aniversario Me parece que en otros años También lo sacaron Pero son contados Los coches que tienen Retomando las diferencias Iván ¿Qué nos puedes platicar? Bueno Nos estás comentando El toldo panorámico En cuestión de motorizaciones La misma Tiene algunas diferencias No De hecho Trae el mismo motor El 4.6 High performance Ok Este Y prácticamente Es el mismo GT O sea Es el mismo La misma versión De un GT normal El mismo año Vemos que tiene Sus emblemas De 45 aniversario Sí Los rines también Son como pulidos Porque normalmente Son grises O tú Dime No Es que esta versión Salió así Con este tipo De gris en medio Un poco más fuerte Y todo lo demás Está cronado Con más Oxford Y toda la orilla pulida Pero así salió de agencia Ok Lo cual luce muy diferente La verdad Si le da un toque Distintivo al auto Y este ¿Qué tiempo tienes con él Iván? Pues no tengo mucho con él Yo se lo compré Un coleccionista Que de hecho Tenía varios Mustangs Y este Me llamó mucho la atención Por lo mismo del Rube Glass Llegué ahí Un buen acuerdo Y tengo más o menos Como 5 meses Apenas con él Ah Tienes muy poquito tiempo Y así es ¿Y qué tal lo has disfrutado? ¿Te lo has llevado a carretera? Lo has Sí Ya tuve la oportunidad De llevármelo a Acapulco Una maravilla La verdad es que es un coche Muy cómodo Muy Con muy buenas prestaciones En la carretera Muy buena estabilidad Se maneja como nuevo La verdad es Trae 70 mil kilómetros El coche Está muy bien cuidadito Y como lo tenía esta persona Pues definitivamente Lo tenía bien conservado Bien conservado ¿Habías tenido anteriormente Mustang O estabas en busca de algo? Sí Tuve un Mustang 2004 2004 De la línea Es anterior ¿no? Es como el que acabamos de ver Del 35 aniversario Ok Pues lo tuve muy poquito tiempo Y te quedaste con las ganas Obviamente Sí Se ve Dan ganas de repetir mis cracks Cuando uno tiene un Mustang O algún carro representativo La verdad uno siempre va a querer Conservarlo Y si por alguna pausa Llega uno a desprenderse de él Pues el buen Iván Buscó algo Y no cualquier Mustang Es un 45 aniversario Que la verdad No se ve tan fácilmente por aquí Pues Iván Muchísimas gracias por todo Gracias a ti Mis cracks Continuamos aquí con ustedes Iván Muchísimas gracias por nosotros Gracias Cuídense Hasta luego